Soy maestro de dance en la Academia de Estudios del profesor Norberto Lujo y estoy estudiando Ciencias Políticas y Administración Pública. El kinder lo estudié con mi mamá, ella es maestra y ella fue mi maestra de kinder, primaria y secundaria en el Colegio Sinaloa, ya la preparatoria en la famosa UAS. Ahorita estoy estudiando en Wasab en la Universidad Autónoma del Blanco. Yo soy karateka, pasé 13 años en karate, representé 8 años consecutivos a Sinaloa en las Olimpiadas Nacionales, 3 años consecutivos fui campeón nacional en kate individual, kate por equipo y combate individual. En el 2012 tuve la oportunidad de ir al selectivo mundial, que tuve la oportunidad de clasificar y me fui al mundial. En el 2014 y 2015 fui a los centroamericanos y panamericanos. En el 2019 fui campeón nacional en la UPA, baile en pareja y en dúos. Y pues en karate prácticamente es lo rudo, los golpes y pasarme de una a la danza, fue como que yo estaba en karate y les dije a mis papás, ¿saben qué? Hay amigos míos en danza, quiero probar también ese lado. Y me dijeron, siempre he tenido la ventaja de que dicen mis papás, si quieren hacer algo para bien de ustedes, los vamos a apoyar. Me dijeron, pues entra, a ver qué pasa. Y ya cuando yo entré, tenía dos pies izquierdas. Mi reto siempre fue, él siempre nos ha inculcado de que tenemos, si decimos, ya no sale este paso, tienes que retarte a hacer el siguiente, el que no te sale. Y mi reto siempre fue bailar hip hop. Yo le decía, algún día lo voy a bailar y algún día lo voy a bailar. Y una vez llegué, ellos bailaban hip hop y yo me sentaba. Dice, yo aquí no lo armo. Y un día miré el baile y le dije, voy a meterme a practicarlo, no se te ocurra meterme a bailarlo en el evento. Y me dijo, ¿qué? Él ya sabía que me iba a meter a bailar. Cuando armó, yo estaba sentado con el celular. Dice, Alexander, vas en frente y en el medio. Y le dije yo, no. Me dijo, sí, lo vas a bailar. Y fue mi reto de ese mes, retarme a mí mismo de que tenía que hacerlo, porque yo sabía que si yo me he equivocado, yo iba a equivocar a todos los que estaban atrás. Y dije yo, ¿qué culpa tienen los demás de que por un error mío o por un descuido mío, ellos vayan a perder todo lo trabajado que tienen? Siento yo que fue mi mayor reto porque es algo que a mí nunca se me daba. Hasta que con el tiempo y la práctica, bien dice el dicho que la práctica es el maestro, me fui, me fui yendo ya por un poco más en los escenarios. Que luchen por sus sueños. Independientemente, sea por parte del carnaval, sea por un deporte, sea por su trabajo, por su carrera, que nada ni nadie los limite. Siempre va a haber una persona, dos, que te van a decir, no puedes, no lo puedes lograr, pero si tú traes el objetivo de que lo quieres hacer, no te quedes como que a los cinco años, es decir, lo hubiera intentado y probablemente lo hubiera logrado. Mejor inténtalo en el momento que quieres y lo vas a lograr si trabajas constantemente por el sueño y por el objetivo.